Hoy 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional por la eliminación de la violencia contra la mujer. Esto es en conmemoración a tres hermanas dominicanas que fallecieron, asesinadas en realidad, porque eran activistas, vivían en un gobierno de facto en ese momento y fueron perseguidas y asesinadas. Nosotras en función de este día lo que decidimos es armar un mural a partir de la técnica de esténcil y en el mural dibujamos o pintamos a Micaela García, que es una víctima de femicidio de Argentina. En el 2017 la asesinaron, pero también la recordamos y decidimos pintarla a ella porque no solamente es símbolo de la lucha feminista por haber sido asesinada, sino también por su lucha mientras estaba viva, es una referente para nosotras del movimiento social y del movimiento feminista. En realidad la idea salió un poco desde mujeres organizadas, queríamos hacer algo, plasmar algo en relación a este día y hubo un par de chicos, porque nosotros no nos dábamos mucha mano con esto, hubo un par de chicos que se ofrecieron, que estaban interesados en hacer una intervención y bueno, fuimos comunicándonos con ellos y poniéndonos de acuerdo, así que nos están dando una mano bastante grande. Y también nos sumamos, digamos, esto que estamos haciendo es dentro del proyecto, bueno, dentro de un proyecto grafitearte, gracias, de la municipalidad, que bueno, es dentro de toda la muralidad que hay en estas cuadras. Y esto va a quedar. Y esto va a quedar, eso es lo que esperamos. Así que bueno, por Micaela y por todas las que no están. Gracias.